Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre a Anarel. Vamos a continuar nuestra guía de Skyrim a 4K. Cuéntanos Anarel, ¿dónde estamos y qué vamos a hacer? Pues estamos en Markarth, que aquí hicimos un par de misiones de Aedricas y la última conseguimos la maza esta de Molagval. La maza de la violación. Ahí está, ves. Dominación, quiero decir. Es horrible, como todo lo que hace Molagval. Y vamos a ir a hacer otra misión de Aedricas. Vamos a hacer unas cuantas. ¿Misiones de Aedricas? Misiones de Aedricas. Guay, llevamos ya unas cuantas hechas, ¿eh? Sí, vamos a ver. Tenemos que ir al santuario de Pirite. ¿Y eso dónde está? Un momento. Vamos a ver. Yo una vez, a partir del nivel 10, te puedes encontrar con un tío que está hecho polvo. ¿Dónde? Un afligido, por los caminos, amplios caminos de Skyrim. De Skyrim, ¿no? De Skyrim. Y te dice, localiza qué es la capilla de Pirite. Para saber qué está tramando. Pero te has de encontrar con ese tipo. No es necesario. O puedes venir directamente. A partir del nivel 10, te puedes encontrar con ese tipo. Y te indica dónde ir. Y te indica dónde ir. O a partir del nivel 12, puedes buscar la capilla. Por ti mismo. Por ti mismo. Por lo tanto, si no te has encontrado con ese personaje que te indica el lugar, no te preocupes. Si tienes más de nivel 12, podrás ir igualmente. Sí. Todas las misiones de Aedricas tienen requisito de nivel. Y a veces requisitos de objetos. Sí. Algunas... Sí, como es el caso de la de hoy. Ajá. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a la capilla de Pirite. Vale. Está un poquito... Un poquito lejos, tirando para allá. Así que vamos a ir para allá. Este caballo es el más lento del mundo, ¿eh? Sí, vamos a ir... Escarcha. ¿Se llama Escarcha o le pusimos Escarcha? Se llama Escarcha. Se llama Escarcha. Oh, Dios mío. Aquí, por cierto, antes de ir, voy a hacer una cosa que es coger... Es robar. ¿Quién me está viendo? El caballo. Oh, venga. ¿Y si guardas? Haz un guardado rápido. Y si te pillan, pues bueno, ya está. Ajá. Róbalo, no tengas miedo. Ya está. Ah. Claro, si solo te ve el caballo y Lidia. Ah, vale. Ahí hay otro lingote, ¿eh? Voy a coger otro... Por si acaso. Vale, es que vamos a necesitar... Lingotes de... Uh, yo huyo. De plata. Lingotes de plata para la misión, ¿vale? Coge la plata y huye. Coge la plata y huye. Y ahora vamos al santuario. Cato, cloc, cato, cloc. Ah, plata de dinero. No, plata literal. Sí, sí, literal, ¿eh? Con el caballo más lento del mundo. Hostia, ese salto. Ese salto. Hostia, ese salto. Rompía las leyes de la gravedad. La gravedad, la física y todo. Dios mío. Ay, Dios. Creo que había un lobo. Ay, sí. Toma. Jodo. ¡Ja, ja! He capturado un alma. ¿El alma del lobo? Sí. No puede ser. En el vídeo anterior podéis ver cómo conseguir la maja de Molajbal y todas sus propiedades y todas sus cositas. Así que si te interesa tenerla, en el vídeo anterior está. Espera. Aquí hay un botín. Uh, espera. Estoy viendo una cosa interesante. ¿El qué? ¿El qué? Un tipo. Un elfo del bosque inmorto. Un diamante imperfecto. Pero vale 800 monedas. Hostia, puta. El elfo murió aquí haciéndolo, lo dio todo. Tuvo una fiesta bien fuerte. Atuendo de campesino, pero tenía un diamante. Un incidente. Esto es de misión. Eso es un libro de habilidad. ¿De habilidad o de misión? ¿Qué es? De habilidad. Si lo lees, patapam. Oh, la ilusión aumenta, como en las navidades. No sé qué hizo aquí, pero nada bueno, ¿eh? Una juerga fuerte. Hostia. Se fue de fiesta, ¿eh? Sal. Coge sal para poder cocinar. Y tú, esa sal, esa sal mancillada y maldita. Está maldita. Esta sustra de sangre. Eso le da sabor. Sí, le da, wow, le da sabor extra, sabor maldito. Siempre me olvido que se puede cocinar en este Skyrim. Sí. Como en el Oblivion no se podía, pues. Pues si cogeis sal, sobre todo, es lo más necesario. Ingredientes de por aquí y por acá. Podéis cocinar. Y te da más vida, ¿no? La comida cocinada que sin cocinarla. Aunque yo prefiero el salmón crudo en el sushi. Vale, aquí estamos. La capilla de Pirite. No, no, baja, baja. Guárdate la maza, Narelle, que se te ve la maza. Ay, la maza. Vale, vamos a hablar con este muchacho. Este es Kesh. El aseado. Como es un Michi, yo me lo he imaginado lamiándose todo el cuerpo. Sí. Muy aseado. Con la pata. Sí. No todo el mundo puede digerir la relación con mi señor. Pero a Kesh le gustas. Hay una forma para que Pirite hable con aquellos que lo aceptamos. Si deseas comulgar con él, necesitaremos el incienso. ¿Incienso? Sí, el incienso. Consígueme una flor de campanilla de la muerte, un lingote de plata, un rubí perfecto y algo de polvo de vampiro. Cuando lo tengas todo, te enseñaré cómo. Necesitamos varios ingredientes. Así que poco a poco explícanos cómo conseguirlo todo. Primero es aquí. Otro libro. Un libro de habilidad. Ah, creo que ya lo habíamos leído porque no me ha dado el punto. Exacto, pero bueno, podéis usarlo. A ver, los lingotes de plata venían en el camino. Mira, lingotes de plata tenéis en el baldío de Karth, ¿vale? Aquí enfrente también hay una mina. Por aquí, ¿vale? Esta zona de Margarth, todo es de plata. Hay muchos puntos para... De todas maneras, también podrías ir a cualquier mercadería y comprarlo, ¿no? También puedes comprar plata. Hay muchos sitios de minar picas por ahí. Pero yo creo que lo más fácil es que os hemos mostrado robarlos en el camino de Pará. De venir aquí. Sí, o sea, el lingote de plata es lo más fácil. El polvo de vampiro. ¿Dónde? Si no os habéis encontrado con vampiros, ¿vale? Por X, por lo que sea. ¿Por qué no? No te ha salido un vampiro. ¿Dónde? Mira, allí abajo también hay... Ah, no, es donde he venido, vale, sí. Allí es donde hemos robado la plata. Y has subido para arriba. El polvo de vampiro. Hay una mazmorra cerca de Falkryth. ¿Dónde? Falkryth, ¿dónde está? Falkryth está aquí por abajo, ¿no? Falkryth es esto. Aquí en estas montañitas, justo al lado, hay una mazmorra que es solo de vampiros. O sea, que venís a Falkryth, busquéis esas mazmorras y allí hay vampiros. ¿Dónde hay vampiros? Era del audido del viento. ¿Dónde hay vampiros hay? Polvo de vampiro. Los vampiros, al matarlos, te dan polvo de vampiro. Exacto. ¿Vale? Si no tenéis, pues... Plata aquí abajo. Polvo de vampiros al lado de Falkryth. La campanilla de la muerte, por... La campanilla de la muerte, hay un montón en la zona de esta... ¿Cómo se llamaba? Donde matamos al vampiro aquel. La misión esta. Morthal. Morthal. En la zona de Morthal, de hecho, en el mismo pueblo de Morthal, hay campanilla de la muerte. Por toda esta zona, por aquí, alrededor de Morthal. Morthal, hay campanilla de la muerte. Y bueno, el ingrediente más difícil, el rubín. El ingrediente de la... Rubín perfecto. El rubín perfecto es el más difícil, ¿vale? Porque es muy poco común. De hecho, garantizados en el mundo, solo hay ocho. ¿Ocho? ¿Y dónde podemos conseguir...? ¡Oh! ¡Suicidio! ¡Ay, que me mato! Es que le he dado al mando sin querer. Al trigger. Al trigger. Y yo te he dicho, ¡ah, que haga Fush! Fush y me mato. Hay uno, garantizado, que podemos conseguirlo. Y nos va a venir muy bien, porque además vamos a conseguir otras cosas buenas. Vamos a ver. Vamos a venir a la granja de salvio. Granja de salvio. ¿Vale? Está en un sitio... Te he explicado dónde está todo y ahora vamos a por el rubín perfecto. Está en un sitio no marcado. Ajá. Ahí en el mundo. En un río, ¿vale? Sí. Habrá una barca. Así, tal cual. Tirada en... Eh, hundida en un río. Y ahí es donde... Donde está... El objeto. El objeto. El rubín perfecto. A ver... No os preocupéis que en estas guías 100% completas siempre os vamos a indicar cómo hacer las cosas pasito a pasito. Que en otras guías te dirán, bueno, necesitas estos objetos. Yo ya los tengo. Venga, adelante. Sí. Y tú, pero yo no. Yo no tengo eso. A ver... Tiene que estar aproximadamente por aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. Vamos a ir para allá. Vale. Le he marcado el sitio. Y ahora vamos para allá. Me da una rabia cuando hacen eso en gameplay. Que no son guías. Yo distingo dos cosas, chicos y chicas. Gameplay. Jugar. Sin más pretensión que jugar y pasarte el juego. Guía. Jugar. Pero enseñarte cómo se pasa el juego y cómo conseguir todo lo mejor. Eso es una guía. Cuando te estoy explicando todo. No jugar así por jugar y ya está. A ver... A ver... Está... Un momento, un momento. Quiero hacer zoom. A ver... Esto es el río este, ¿no? Y esto es eso. Ah, pues está aquí. Está aquí cerca. Tiene que estar ahí. Es un poco... Un poco raro, ¿vale? Es la primera vez que vamos a buscar un rubín. Perfecto. No os preocupéis. Sí tenemos la certeza de que está aquí. Sí, sí, sí. Vale, no os preocupéis si tardamos un poco encontrándolo, pero... Es que... Lo vamos a encontrar. Está tirado por ahí. Sí. Mira, ahí hay una señal y todo. Porque... Sí. Vamos a ver. Ahí abajo tiene que haber un río. Ahí está el río. ¡Eh! ¡Eh! ¡Veo la barca! ¡Veo algo que viene la barca! ¡La barca! ¡La barca! ¡Oh, Dios mío! Cuidado, no te despeñes, ¿vale? No quiero que te mueras... Eso es. Si que asenga el agua te hace daño. En principio no, pero... Pero bajad con cuidado. ¿Veis cómo brilla? Sí, ahí, ahí. En la barca, en la barca. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Te tiras y vamos a la barca. Esta barca es una maravilla. Porque tiene un montón de... Sube por la tierra. Gemas. ¡Oh! Aquí que hay, hay de todo, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Moveos despacio. Tiene un granate perfecto. ¡Oh! Un granate imperfecto. Un diamante perfecto. ¡Oh! Que vale mil oros. Un rubí imperfecto. Y un rubí perfecto. Pero necesitamos un rubí imperfecto. No, no. Perfecto. Perfecto. ¿No era imperfecto? No, no, no. Ah. Y una esmeralda imperfecta. Creía que te pedía uno imperfecto. No, no, no. La cosa es... El imperfecto es común. El perfecto no. ¿Y hay algo un poquito más adelante? Sí. Ahí abajo. Ah, no. Eso es aguamiel. Es aguamiel. ¿Vale? También aquí hay una bolsa con unos pocos ingredientes. Alguien aquí se puso ciego a alcohol y llevaba un montón de gemas. Eso es contrabando, ¿eh? Sí, es contrabando. Y una caja fuerte. ¡Ay! Ahora. Tiene una matista perfecta y un granate perfecto. ¿Otro granate perfecto? La... ¡No! Era por suerte. ¡Oh, Dios mío! No, no. Era rubí, rubí. Rubí, rubí. Ah, granate grande. El rubí perfecto es el difícil. Pues pensaba que era imperfecto el granate perfecto. Pero de todas formas también hay un diamante perfecto. Mira Lidia como está ahí atascada y no puede subir. Se hunde, se hunde como una piedra. Diamante. Sí, sí. Diamante. Es que... Mira la armadura. ¡Ah! Hace pie. No pasa nada. Ah, vale, vale. Diamante perfecto. Solo hay cinco. Ah. Cinco en el mundo. Muy bien. Vamos a... Y aquí está uno de ellos. Aquí está todo lo que necesitáis para poder hacer la mesión de Periite. Ahora lo que voy a hacer es... Viajar rápido, ¿no? No, no. Viajar rápido a casa. Claro, claro. A... A... Carrera Blanca. A por el polvo de vampiro y la campanilla de la muerte. Vale, perfecto. Que los tengo en casa. Ya os hemos explicado que el polvo de vampiro, abajo en Falscrete hay una caverna cerca que hay vampiros, seguro. Sí. Y las campanillas de la muerte por la zona de Marcaz, ¿me has dicho? ¿Por dónde era? Eh... De... De Morfal. Por la zona de Morfal, ¿vale, chicos? A todas maneras, si algún ingrediente no lo encontráis, dejad primero en un comentario y te respondo un lugar más exacto donde encontrar. El sitio de los vampiros se llama Bastión del Viento Aullante o algo así. Qué rimbombante suena. Sí, suena bastante rimbombante, pero está muy... está a las afueras de Falkyrie. No puedo dejar de mirar el pecho de Lidia. Sí, es que... Está en espiral. Está en espiral, pecho en espiral. Esto... A ver, los ingredientes, ¿dónde los tengo? Aquí. Es buena idea que guardes joyas, gemas, ingredientes así. Mira, tenemos 34. O sea, fácil de encontrar es. Que guardes ingredientes diversos o cosas que veas poco habituales, porque luego para misiones te lo van a pedir en alguna ocasión que otra. El polvo de vampiro también está aquí, que es un ingrediente. Tenemos 7 polvos de vampiros. 7 polvos de vampiros. Es como una peli porno con vampiros. 7 polvos de vampiros. Tuve 7 polvos con vampiros. Como en True Blood. Como en True Blood. Vale. Espera, que voy a guardar antes de... Me gusta guardar antes de viajar rápido, no sé. Tienes trauma de cuando... Tengo trauma. Hemos hecho guías anteriores del Fallout 3 o el Fallout New Vegas que se colgaba. Que viajas rápido y dices, vale, ahora me caigo. Yo tengo pesadillas con la parte del Fallout 3 de Depeat y el Point Lockout, el pantano. Vale. Pero en especial Depeat. Era muy malo, se colgaba muchísimo ese lugar. Se colgaba muchísimo. Y encima el lugar ni era ni tan interesante ni tan largo. Pues ya sabéis que el este está aquí. En el río, en la barca, buscadla, seguid nuestros pasos. En el bastión del viento agullante también hay un rubí de estos. Perfectos. O sea que dos por uno. Conseguir polvo y el rubí. Ajá. Pero bueno. La barca es que es fácil de localizar. La barca además tiene un diamante. Perfecto. Vamos a decirle... ¿Necesitas algo? Sí. Que ya tengo todo. Ah, sí. Dáselos a que es. Sí, sí. Esto creará un buen humo. Ajá. Claro. Los ha quemado. Qué desperdicio. ¿Qué es en la silla? Pero es verde. Es una guarrada. Venga. Es mi vaporu. Habla con rimas. ¿Por qué? Es así. Ah. Qué una bendición a Tundus. Una plaga de militante que infectó a unas cuantas aldeas y pertonas. Uno de mis monjes, el elfo Orchendor, fue enviado para reunir a estos aceptados. Llevo el rebaño a Tundus. Llevo el rebaño a Betalda con mí, pero desde entonces ha perdido el rumbo. No toleraré la traición. Quiero que vayas a Betalda y mates a Orchendor en mi nombre. Pero porque Orchendor tiene que morir. ¿Y yo qué gano con esto? Que rico premio. Lo has hecho, mortal. Ahora mete. Mata a Orchendor. Muy bien. Pues ya está. Ahora tenemos que venir a las ruinas de Wemmer de aquí cerquita y matar a Orchendor. Porque no le cae bien. ¡Orchendor! Lo que vamos a hacer es acercarnos al sitio. Allí a las ruinas estas de Petardam. Digo Petardam. ¡Petardam! ¡Petardo! ¡Ay, ay! Petardam, perdón. Y ya está. Y ahí lo dejaremos por hoy. Porque la misión de Peri te pide mucho, mucho. Sí, tienes que conseguir los ingredientes y luego tienes que ir al sitio y por supuesto son las ruinas de los Wemmer. ¿Y qué pasa con las ruinas Wemmer? Que son muy largas. ¡Ay, no! ¿Muy largas? Sí. ¿Cómo de largas? Bastante largas. Así que lo vamos a hacer en dos partes porque si no nos saldrá un vídeo de 300 horas. ¡Ay, no! Yo sé que a veces nos habéis pedido vídeos más largos. Pero teniendo en cuenta que tenemos que repartir el tiempo entre YouTube, entre Twitch y entre todo lo que deriva de ambos. Responder comentarios, vigilar títulos, vigilar copyrights, la misma edición de los vídeos. La vida real. La vida real, el trabajo, las tareas, la casa. Son muchas cosas. ¿Qué le pasa a Skarcha? ¿Skarcha? Estaba raro. ¿Skarcha? ¡Ah, no! ¡Skarcha! ¿Dónde ha ido Skarcha? ¿Qué está pasando? Es que no puedes tener un final normal en los vídeos. No. ¿Skarcha? ¿Dónde está Skarcha? ¿Skarcha? ¿Skarcha? Está allí, está allí. Creo que está allí. Bonito. Se metió en la textura. No quiere, no quiere venir. ¡Ay, Dios mío! ¿Se está metiendo en la textura? No, solo está aquí. Ah, vale, vale. No, no, no. Lo habéis visto, lo habéis visto. Mi pobre caballo. Mi pobre caballo. Bueno. Através del templo vio cosas. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. ¿Quieres más? Claro que sí, suscríbete. Activa la campanita y así tendrás notificación cuando tengamos un vídeo nuevo para ti. Sábados, vídeo de Fallout 4 y domingo, vídeo de Skyrim. Ambos a 4K. Si nos quieres ver en directo, tenemos Twitch una vez a la semana, un par de horitas jugando a algún juego que nos guste o que nos apetezca. ¿Cómo acceder a nuestro Twitch? Es muy fácil. En la descripción de este vídeo tienes un enlace que te lleva allí. Aparte, desde nuestro Twitch conjunto podrás encontrar nuestros canales individuales. Allí, por ejemplo, emito yo cuando Anarel está trabajando o emite Anarel cuando yo estoy haciendo otro trabajo. Entre turnos. Entre turnos, claro que sí. Ves a nuestro Twitch en la descripción de este vídeo y allí encontrarás también nuestros canales individuales. Pásate por todo. Así nos puedes ver y saludar. Nos vemos chicos y chicas para el siguiente vídeo jugando a Skyrim a 4K. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!